¡Suscríbete al canal! Que pone, que está dentro de la carpeta AWS, dentro de los ejemplos de AWS, dentro de la carpeta 01-simple-vps. Entonces, lo que vosotros os vais a encontrar, según os lo descarguéis, serán tres o cuatro ficheros principales. Que sería el main.tf, que es el fichero principal de funcionamiento. Un fichero readme, donde explicaría un poquito qué es lo que se pretende hacer aquí. Y un fichero de variables de ejemplo, que sería este terrafor.tfbars.example, que es donde se van a definir las cosas que nosotros necesitamos como variables para poder gestionar. Y luego este version, que como tendríamos que ir actualizando las distintas versiones dentro de terrafor, como este ejemplo estaba hecho para 0.12, y ahora la versión de terrafor es 0.13, pues simplemente el te lo crea automáticamente para pedir que el proveedor por defecto sea superior a la 0.13 y ya estaría hecho. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es el fichero para que seamos un poquito conscientes. Bueno, lo primero que tendríamos que definir aquí sería el proveedor. Entonces, en este caso, este proveedor que nosotros tenemos definido, lo que tenemos que definir es la región. Aunque en el AWS CLI ya le hemos definido cuál es la región por defecto, eso no significa que siempre queramos desplegar en esa región. Entonces, aquí lo que identificaríamos sería el sitio, o en este caso, el datacenter, la región de AWS donde queremos desplegarlo. Entonces, en este caso, EU West 3, en mi caso es París. ¿Tú normalmente dónde sueles hacer los despliegues, Anthony? Normalmente, mayormente en Frankfurt, ¿verdad? Y si son para cuestiones de probar algo test o crear código, lo hago en Irlanda porque es el más barato en Europa. Claro, correcto. Vale, lo siguiente que tendríamos que realizar sería identificar qué versión de sistema operativo, por decirlo de alguna manera, necesitamos poder llegar a desplegar. Entonces, en este caso, como lo que queremos hacer es desplegar un AVPS dentro de AWS en EC2, tenemos que declarar un AWS AMI. Si os dais cuenta, en vez de utilizar un recurso, utilizamos data, porque lo que estamos haciendo a efectos prácticos es realizar una búsqueda dentro de todas las AMIs que están desplegadas dentro de AWS, dentro de esa región, para poder buscar la imagen que nosotros vamos a utilizar para realizar el despliegue de la máquina virtual. Entonces, en este caso, lo único que le decimos es esto, ¿no? Que le damos el nombre, en este caso va a ser Ubuntu, le decimos en este caso que queremos la última versión, cuidado con esto, ¿vale? Porque si buscamos la última versión siempre, es posible que se cargue la máquina en algún momento a la hora de recrearla, ¿vale? Exactamente. Luego, utilizamos un par de filtros, en este caso, el primer filtro que sería para identificar o buscar cuál es la imagen que nosotros queremos llevar, que si os dais cuenta son las imágenes de Ubuntu para SSD, ¿no? Y, en este caso, estaríamos utilizando Ubuntu, un focal 20.04 para AMD64 server, ¿no? Luego le aplicamos el filtro para que nos busque en concreto la de virtualización, que no pasa nada, bueno, ya es lo que estamos diciendo aquí, ¿vale? Y luego el owner, ¿vale? Que esto sería la organización responsable de dar de alta esa imagen para asegurarnos de alguna manera que es la propia Canonical la que realiza esa imagen, ¿no? Vale. Una acotación aquí, por temas de seguridad, no temas de seguridad, normalmente Amazon verifica todas las imágenes que no tengan un malware, que no tengan un crypto miner o cosas así, pero es muy importante que utilicen las imágenes del creador, ¿verdad? En parte, o de organizaciones que son reconocidas, ¿verdad? Y están verificadas. Es muy importante. O que tengas tú la confianza, ¿no? De que esas imágenes no tienen nada raro ni nada extraño, ¿no? Exactamente. Vale, seguimos. Entonces, lo siguiente que voy a definir son dos variables, ¿vale? En este caso, las variables lo que nos van a permitir es poder ir modificando estas variables según nuestras propias necesidades, ¿no? Vale, en este caso estas dos variables tienen mucho sentido, ¿no? Porque en una, nosotros lo que vamos a definir es dónde tenemos el fichero SSH, ¿no? La clave SSH para nosotros definir lo que necesitamos, ¿no? Para poder luego, nosotros poder loggearnos, es decir, no utilizar nombre de usuario y contraseña, sino utilizar una clave SSH. Y luego, por simplicidad, lo que vamos a utilizar es la VPC por defecto que nosotros tengamos definida dentro de nuestra cuenta de Amazon. La VPC, si recordáis, es como la Virtual Private Cloud, ¿no? Que no es nada más que la definición de red, ¿no? Donde nosotros queremos realizar lo que es el despliegue en sí, ¿no? Entonces, en este caso, de lo único que nos tenemos que preocupar es de intentar averiguar cuál es la VPC por defecto que nosotros tenemos definida, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, si yo me voy a mi cuenta de AWS y me voy a la parte de EC2, ¿vale? Yo en mi caso aquí tengo definidas prácticamente todo lo que nosotros necesitamos para poder gestionar, que esto sería como la consola principal de funcionamiento, ¿vale? Entonces, voy a hacer la consola un poquito más grande para que se vea mejor, ¿vale? Excelente. Entonces, en este caso, esto es la consola de EC2, ¿no? Que es la que nosotros vamos a intentar gestionar, pero de manera remota. Entonces, en este caso nos dirá, pues eso, cuántas instancias tenemos, cuántas Elastic IP tenemos, que las Elastic IP son las IPs que se le asignan a las máquinas públicas, vamos a decir, ¿no? Porque cuando das de alta a una máquina dentro de EC2 tienes el problema de que se le reinicia la IP cada vez que reiniciamos la máquina. Entonces, cuando queramos hacer un despliegue, si necesitamos poder dar de alta al menos una Elastic IP, ¿no? Para poder acceder independientemente de si tenemos que reiniciar la máquina o lo que sea, pues para que no se nos recoloque, ¿no? Luego, por el otro lado, tendríamos lo que sean los keepers, que serían las claves SSH. Y luego, pues un montón más de cosas, instancias, security groups, volúmenes. Pero bueno, esto lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros damos de alta una determinada instancia, debería aparecer aquí en el apartado de las instancias. Aquí yo, por ejemplo, ya tengo una dada de alta. Entonces, si os dais cuenta, aquí ya tendríamos todos los datos necesarios. Claro, nosotros lo que queremos hacer es que todo esto lo podamos automatizar, podamos llegar a gestionarlo en un determinado momento. Entonces, claro, cuando tú das de alta una determinada máquina de turno, evidentemente tienes que darla de alta con todos los datos. Es decir, tienes que definirle, pues eso, qué nombre tiene, qué es lo que se quiere llegar a colocar, a nivel de seguridad, cómo quieres que funcione con reglas de entrada y salida, a nivel de red, pues eso, que se coloque dentro de una determinada red, dentro de una determinada VPC, ¿no? etc, 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 ¿no? Es decir, que almacenamiento le quieres asignar, bueno, pues todas las cosas que tú quieras llegar a colocar en un determinado momento, ¿no? Entonces, claro, en nuestro caso es muy importante que tengamos la posibilidad de poder gestionar toda esta información desde Terragón, ¿no? Entonces, en nuestro caso lo que vamos a intentar hacer es intentar crear una clave SSH para poder llegar a entrar, ¿vale? Y en vez de asignarle directamente una VPC que creemos nosotros, asignarle un determinado valor por defecto. ¿Dónde vamos a asignar estas variables? Bueno, yo aquí en el fichero terraforce.tfbars.example, aquí es donde se definirían esas variables, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a intentar hacer es colocar la ruta del fichero SSH.PU, ¿no? Es decir, la ruta del fichero que nosotros queremos utilizar para poder llegar a eso y aquí lo que le tendríamos que indicar es la VPC por defecto que te suele aparecer habitualmente en AWS para poder gestionar directamente en vez de tener que crear una nueva, pues que se asigne automáticamente a esa VPC las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, claro, yo lo que suelo hacer es que os suelo... Sí, dime, perdona. Una pequeña acotación aquí. Esa VPC, ¿verdad? ID que tienes ahí ya viene creada con tu cuenta de Amazon. Esa es como que la default que siempre te crea Amazon con cada cuenta. Solamente hay que crear una. Eso es. Entonces, en nuestro caso normalmente cuando damos de alta toda la parte de red, claro, se crean los Security Group, las Elastic IP, los interfaces de red, más toda la pesca para todas las máquinas que nosotros necesitamos. Entonces, claro, para nuestro caso, bajo nuestra experiencia, entonces cuando das de alta, cuando accedes a las VPCs, claro, él te crea siempre una VPC por defecto. Entonces, en mi caso, la VPC por defecto es esta, ¿no? Por ejemplo, que es la que me permite crear, pues eso, en este caso es una red de clase A, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya yo puedo ya empezar a meter máquinas aquí directamente, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer es como coger este valor de la VPC y meterlo dentro de la variable, ¿vale? Este fichero terrafor.tfbars.example es el que yo os doy como ejemplo, pero claro, luego tenéis que hacer una copia de este fichero y crearos vuestro propio fichero terrafor.tfbars. Entonces, en mi caso, lo que vamos a hacer a efectos prácticos es copiar y pegar aquí la VPC por defecto. Entonces, aquí una vez colocas ya la VPC, ¿vale? Simplemente con esto ya se asociaría y utilizaría esa VPC por defecto y ya no te tendrías por qué preocupar de crear una nueva. Y luego, por otro lado, lo que le tienes que meter es la clave SSH que tú tengas definida, ¿vale? Yo en mi caso, pues esta es la de por defecto, ¿no? Es barra home, barra ppsam, barra... Bueno, este es mi nombre de usuario. La carpeta suele ser .ssh y id-rsa.pub, pues es el nombre que tiene por defecto cuando lo creas por primera vez. Si no habéis creado nunca una clave SSH, es súper sencillo. Es utilizar el SSH keygen, se le dice cuál es el algoritmo que quieres utilizar, que es RSA, y a partir de ahí, pues no tienes ningún problema, ¿vale? Entonces, simplemente recordaros que vais a tener dos ficheros, el id-rsa.pub y el id-rsa.secas, ¿vale? El id-rsa es la clave privada y el id-rsa.pub sería la clave pública, ¿no? Entonces, es la clave pública la que tienes que enlazar en un determinado momento cuando quieras asociar eso. Vale, entonces, en este caso, como es la clave por defecto, pues nunca tendremos que indicarle úsame esta, úsame esta otra, sino que inicialmente deberíamos de utilizar esta. Pero es necesario que nosotros a Terraform se lo identifiquemos. Entonces, estas dos variables que están definidas aquí, esta SSH keypad y este vpcid, cuando creemos este fichero, terraform.tfbars, aquí es donde se van a colocar ese tipo de variables, como vimos ya en los anteriores ejemplos, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a definir? Bueno, pues lo que vamos a utilizar son los recursos. ¿Qué es un recurso dentro de Terraform? Un recurso es la capacidad de poder gestionar un recurso dentro de AWS, en este caso, ¿no? De cara a Terraform es dar de alta recursos con los scripts que nosotros tenemos definidos. En este caso, lo que vamos a utilizar es el AWS-keys-pair. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Ver con el AWS-keys-pair, ¿no? De Terraform. Entonces, si lo buscáis en Google, lo que os vais a encontrar es una página de este estilo, ¿vale? ¿Sí? ¿Y qué es esta página? Pues si os dais cuenta, es del proveedor de AWS. Lo que nos vamos a encontrar es que para una versión correcta, vamos a disponer de un montón de recursos, ¿vale? Y de Datas. Los Datas son consultas de información que nosotros hacemos a ese proveedor y los recursos son cosas que nosotros queremos dar de alta. En este caso, lo que tenemos es el AWS-key-pair, que es un tipo de recurso. ¿Por qué necesitamos dar de alta este recurso? Porque AWS necesita disponer de esa clave pública para que luego cuando nosotros vayamos a crear esa máquina virtual se asocie esa clave pública a esa máquina. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos vayamos a loguear ya nos haya colocado dentro de los Autorized Keys, dentro de las claves autorizadas y que así cuando nosotros vayamos a entrar, pues no tengamos ningún problema, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, es lo de siempre, ¿no? Tú tienes que disponer de un determinado fichero o simplemente podríais copiar y pegar aquí lo que es la clave pública y ya la podríais utilizar tranquilamente. Siempre se le asigna un determinado nombre para que luego la podemos llegar a reutilizar o poder localizarla cuando nosotros la demos de alta. Entonces, si os dais cuenta, es un recurso súper sencillo, ¿vale? El keyname es opcional, también el prefijo puede ser opcional, ¿vale? Lo único que ha requerido es, pues eso, cuál es la clave que quieres utilizar, ¿vale? Que esto tienes dos maneras. O bien, como te pone aquí, puedes copiar y pegar lo que es el token público, ¿no? O simplemente podrías tener acceso a un fichero como es lo que estamos haciendo nosotros en este caso, ¿vale? Entonces, en nuestro caso lo que hacemos es esto. Le colocamos un nombre, este será un deployer key. Esto podéis colocarle el nombre que queráis, no hay ningún problema. Y vamos a utilizar este atributo que sería public key. Aquí lo que le decimos es que queremos utilizar la función de terra for file, porque lo que queremos es leer el contenido de este fichero para que lea el contenido de este fichero, se lo asigne a este nombre y dé de alta ese recurso dentro de AWS. Entonces, una vez que tenemos creada esta clave, se supone que ya la tendríamos dada de alta dentro de Amazon. Entonces, si nos vamos a EC2, lo que nos vamos a encontrar es que hay una nueva clave dada de alta con ese nombre y que está asociado a ese fichero que nosotros tenemos puesto. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿vale? Sería dar de alta un security group, ¿vale? Vale, en este caso el security group, lo que nos va a permitir dentro de la VPC que nosotros tengamos definida es abrir el puerto del firewall que nosotros necesitamos dentro de esa red. Entonces, este security group, como veis, es otro recurso de AWS y que es relativamente complejo, ¿vale? Porque lo que le tenemos que decir, pues eso es, cuál es el nombre que le damos a ese security group, cuál es la descripción que nosotros le tengamos que poner, a qué VPC va a estar asignada. ¿Por qué? Porque todas las reglas de filtrado del firewall, ¿no? Van a estar asociadas directamente a una VPC. Entonces, claro, en este caso estamos utilizando la VPC por defecto, ¿vale? Esto ya veréis cómo se hace, ¿vale? Y luego lo que define son el ingres y el egres, ¿no? El ingres sería los puertos, por decirlo de una manera, ¿no? Que quiero abrir, ¿vale? De qué puerto a qué puerto, con qué protocolo, con qué descripción y sobre todo luego, bueno, pues a qué bloques de direcciones quiero llegar a aplicarlo en un determinado momento. Y el egres sería la salida, ¿no? Es decir, desde qué puerto hasta qué puerto quiero ofrecer la salida. En este caso estaría abierto sin más y ya está. Vale, entonces, en nuestro caso, ¿vale? En nuestro caso, este Security Instance Group, ¿qué tiene que garantizar? Pues que evidentemente, este que tenéis aquí, ¿no? Tiene que garantizar que podamos entrar por SSH. ¿Por qué? Porque si no entramos por SSH a esa máquina no vamos a ser capaces de poder administrarla porque no vamos a ser capaces de poder crear una conexión SSH desde nuestra máquina a la máquina remota. Entonces, le decimos a la SSH, a ese Security Group, ¿vale? Le colocamos el nombre de la descripción y le asignamos, como veis aquí, ¿vale? El valor de esta variable. Entonces, si os dais cuenta, es var.vpc-id. ¿A qué hace referencia esto? Pues a la variable que nosotros tenemos definida aquí, en el tf-vars, ¿vale? Donde le tenemos dicho cuál es la vpc que tiene que asignarse. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que hacemos es eso, ¿no? A partir de aquí, ¿qué es lo que le decimos? Pues que queremos abrir principalmente el puerto 22 para entrada. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ser capaces. ¿Y qué le decimos desde aquí? Pues desde dónde se va a poder acceder a ese puerto 22. Pues en este caso, si ponemos 0000-0, pues es desde cualquier parte del mundo. Aquí podríamos llegar a seleccionar y decir que solamente desde una determinada dirección IP, etc., 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 ¿no? Por temas de seguridad. Vale. A la salida no le ponemos ningún problema y a la hora de tags, pues bueno, simplemente le ponemos un tag de que permita SSH y ya está. ¿Qué tenemos definido con esto? Pues lo que tenemos definido es la vpc, que ya vamos a utilizar la vpc por defecto. Tenemos el security group para decirle que al menos tendríamos que poder entrar por SSH. Y tenemos definido también la clave SSH que nosotros queremos entrar. A partir de aquí, ¿qué vamos a decirle? Pues montar la máquina, ¿no? Vamos a utilizar todos los datos que teníamos definidos con anterioridad para poder hacer lo que nosotros queramos. Entonces definimos un recurso y en este caso vamos a utilizar aws instance. ¿Vale? ¿Qué es aws instance? Pues la manera de poder dar de alta máquinas en aws. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues fundamentalmente lo que vamos a dar es dar de alta máquinas dentro de EC2. ¿Vale? Pongamos el ejemplo. El AMI. ¿Qué es el AMI? El AMI es la imagen que yo quiero llegar a utilizar para poder dar de alta esa máquina, que es la misma que hemos definido con anterioridad, si recordáis, que es la que yo tenía definida aquí con este Ubuntu. Entonces, este aws-ami-ubuntu es el que a mí me va a dar acceso a la última versión disponible de Ubuntu Focal. Entonces, aquí lo que hago es enlazarlo. Entonces, utilizo data, aws-ami, ubuntu-id. ¿Por qué Ubuntu? Pues porque aquí yo lo he definido como Ubuntu. Si aquí hubiera puesto centos, aquí abajo tendría que poner centos. ¿Vale? Lo siguiente que se elige es el tipo de instancia. Ya sabéis que las instancias de AWS tienen muchos tipos distintos. Entonces, en este caso lo que tendríamos definido es que queremos utilizar una instancia micro. ¿Vale? De 3.micro, que es la instancia más chiquitita y más barata también, que tenemos disponible por aquí directamente. ¿Vale? Lo siguiente que le vamos a hacer es aplicarle, como veis aquí, un keyname, ¿vale? Que es la clave SSH que yo quiero llegar a asociarlo. Otra vez, que es la que habíamos definido aquí arriba con este aws-key-pair que tenemos aquí definido, de deployer, pues utilizamos el aws-key-pair.deployer.keyname, ¿no? Que nos dé el nombre de la clave. Y luego por el otro lado... Disculpa, David. En este caso podemos ver la diferencia, la AMI. Key es un dato, ¿verdad? Una data que estamos buscando y se forma data punto el módulo del dato o el recurso del dato que estamos buscando más el nombre y lo que queremos obtener. Y en el caso del keyname, estás llamando un recurso, ¿verdad? Y los recursos en Terraform se llaman directamente con el nombre del recurso en sí. En este caso es el keyper. El nombre de tu keyper que quieres. Si tuvieses varios definidos, pones el que quieras, ¿verdad? Y lo que necesitas, que en este caso es el nombre del key solamente. Para entender cómo está armado este llamado de objetos en Terraform. Claro, aquí lo que estaríamos haciendo es, utilizando al fin y al cabo, es una estructura de objetos, ¿no? Entonces, dentro del objeto data está el objeto aws-key-bajo-ami, que dentro tiene un objeto llamado ubuntu, que es el que hemos definido por aquí arriba, ¿no? Y que dentro tiene un atributo denominado id, que es el identificativo, que le tengo que pasar como parámetro al AMI para que sepa cuál es la imagen que yo tengo que definir. En este caso, aquí estaríamos utilizando el recurso aws-key-peer. Dentro tendría el deployer, ¿no? Que es el que tengo aquí definido. Y dentro, una vez dado de alta el recurso, lo que necesito es el keyname, es decir, el nombre de la clave, para yo poder asignárselo a esta máquina virtual. ¿Qué estamos haciendo con esto? Lo que le estamos diciendo a efectos prácticos es que quiero asociar esa clave SSH a esta máquina para que cuando yo dé de alta a esta máquina, pueda utilizar esta clave SSH para lobearme. ¿Correcto? Luego, ¿qué tengo que meter también? Le tengo que meter este VPC Security Group IDs, ¿no? ¿Qué es lo que le defino con esto? Pues, ¿cuáles son las reglas del firewall que quiero abrir o cerrar o lo que sea, ¿no? Para poder asociar a esta máquina, que es lo que teníamos definido antes. Si yo tengo el allow SSH, que me abría el puerto SSH, pues lo que le digo es que de la VPC Security Group, allow SSH, necesito el identificativo, ¿no? Para que se asocie a esta máquina. Claro. Si tú no has hecho esto en la máquina, no vas a poder entrar por SSH, ¿correcto? Por temas de debug, o sea, si crean la máquina y no puedes conectarte con SSH, apuesto que con un 90% de posibilidades es porque no asociaste el grupo de SSH, el Security Group, ¿verdad? O no tienes las reglas necesarias que te permitan conectarte a la máquina. Eso. Y luego, bueno, pues como ya habéis visto, lo suyo es siempre colocarle un determinado conjunto de tags o de etiquetas, ¿no? Que luego nos permita localizar la máquina sin ningún tipo de problema. Vale. Y luego lo que tendríamos serían las salidas. Las salidas lo que nos van a permitir en un determinado momento es poder definir una serie de variables que tú quieres que se te presenten por pantalla cuando vayas a manejar el despliegue de esa máquina, ¿no? Entonces, en este caso, sería sacar un nombre, en este caso ip-instance, aquí puedes poner lo que te dé la gana, y en el value tú lo que defines es, pues eso, qué es lo que quieres sacar como valor a esa salida. Y en este caso lo que vamos a intentar hacer es sacar la ip pública de esa máquina que nosotros vamos a crear, ¿vale? Si os vais a la ws-instance, a lo que es a la página en sí, ¿vale? Vais a ver que vais a disponer de un montón de información al respecto, ¿no? Es decir, sobre qué parámetros son los que podéis meterle, ¿vale? Por eso son los parámetros, los argumentos que admite, ¿vale? Eso serían todo aquello que tú puedas crear cuando creas ese recurso. Y luego, cuando el recurso ya está dado de alta, ¿vale? Tú lo que vas a definir en un determinado momento son todas aquellas variables o atributos que estarán asociadas a ese recurso una vez que esté dado de alta. Entonces, en el atributes reference lo que nos vamos a encontrar son todos los datos. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues de todo. ¿Sabes? Desde la dirección ip pública, nos podemos encontrar ahí en la ip privada, nos podemos encontrar, pues prácticamente todos los datos que nosotros necesitemos, ¿no? Y luego, esto está guay, ¿no? Pero bueno, casi estaría mejor que nos diera la cadena ssh que nosotros tenemos que utilizar para poder dar de alta lo que es la máquina en sí, ¿no? Pues en nuestro caso sería, pues eso, ssh menos lubuntu y si os dais cuenta aquí estoy haciendo una interpolación. Lo que estoy haciendo es cogiendo el valor de una variable y colocarlo dentro de una cadena de caracteres. Esto es bastante potente porque nos permite hacer un montón de cosas, ¿no? En este caso lo que voy a hacer es que esa ip pública, que es lo mismo que el valor que hemos visto antes, me la va a imprimir por pantalla y directamente así, ¿no? ¿Algún comentario, Anthony? No, por ahora todo bien. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues cuando nosotros demos de alta, voy a hacer un clear, ¿vale? Cuando nosotros nos encontremos aquí, bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es un terraform init, como os he explicado antes. Exactamente. Esto lo que va a intentar hacer es dar de, o sea, descargarse todos aquellos plugins o proveedores o lo que sea que nosotros se hayamos dado de alta, ¿no? A partir de aquí se los va a descargar y te dirá, bueno, pues ya está inicializado, ¿vale? Esto, recordad que tenéis que hacerlo cada vez que metáis un proveedor nuevo, ¿vale? Tenéis que volverlo a hacer otra vez, ¿vale? De todas maneras, os lo va a recordar, os va a decir, oye, este proveedor no existe, descarga init y tal. El siguiente comando que se debería ejecutar sería el terraform plan, ¿vale? El terraform plan lo que va a hacer es como revisar la configuración que tú tienes hecho, ¿vale? Y te va a decir, pues eso, si puede funcionar o no puede funcionar o tal, o qué cosas son las que tendrías que hacer. Entonces, en este caso, lo que nos va a decir es todo lo que él tendría que dar de alta. Entonces, nos va a decir que va a dar de alta una W instance llamada web. Esto que estáis viendo aquí serían todos los atributos, ¿no? Que se van a definir cuando se dé de alta ese recurso, claro. Nosotros el AMI sí lo tenemos definido, pero luego el resto de parámetros, como el identificativo, como las IPs privadas, públicas, tal. Claro, él no lo sabe. Hasta que no se haga el apply, no se va a disponer de esos datos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más le va a dar de alta? Pues va a dar de alta ese AWS Keeper, ¿no? Ese deployer que hemos definido aquí. Esta es mi clave pública, ¿vale? Que esto sí lo hemos rellenado nosotros. Esto lo ha cogido desde el fichero. Luego va a dar de alta ese security group, tal como nosotros lo hayamos definido. Y nos va a decir, pues eso, que hay tres recursos a añadir, cero a cambiar, cero a destruir. Y luego que tendría que sacar dos outputs. Es decir, la IP de la instancia y el SSH que nosotros le hemos definido aquí. Vale, ¿cuál sería el siguiente? Eso es sencillamente un resumen de lo que te va a hacer Terraform. En este caso, como no tenemos nada creado, te aparece todo con los símbolos de plus y te dice al final en el resumen que se van a añadir tres recursos. Si estuviésemos eliminándolo o cambiando algo, te aparecen, te da exactamente lo que él va a hacer. Es como un preaviso a lo que se va a cambiar, se va a destruir o se va a agregar a la infraestructura. Es muy importante, si se tienen infraestructuras complejas, de echarle un buen vistazo a esto para saber lo que se está haciendo. Eso es. Y que luego también está guay porque te valida la sintaxis. Es decir, si has cometido algún error a la hora de meter algo, pues ya te aparecerá por ahí también. De todas maneras, si utilizáis algún plugin de Terraform para vuestro ID particular, pues seguramente también os ayudará a hacer todo eso. Vale, el siguiente comando que tendríamos que ejecutar sería el terraform apply. Que va a hacer exactamente lo mismo que el plan, pero con una salvedad. A partir de aquí lo que él va a intentar hacer es decirte, oye, pues mira, tienes que dar de alta todo esto, todo esto que tenéis definido por aquí. Y lo que te va a decir es, pues eso, ¿quieres aplicar esos tres cambios, añadir esos tres recursos? Y le dirás, yes. Si es que quieres aplicarlos, si es que son los cambios que tú quieres hacer. Y él lo que va a hacer es conectarse con las claves de AWS que tú le pusiste y va a intentar ir aplicando las cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ir creando esos recursos. Entonces, en este caso está diciendo que el AWS Keeper Deployer lo está creando. El Security Group lo está creando. Vale, cuando termine de crear el Deployer te va a decir que lo ha creado. En este caso, claro, aquellas cosas que son rápidas, pues como la clave SSH y todo eso, pues no tiene ningún problema en hacerlo y lo hace súper rápido. Luego, el Security Group también tarda nada en poder asignarlo porque no tiene que crear la VPC. Simplemente le tiene que crear un Security Group nuevo y poder metérselo. Y lo siguiente que te dice es que está creando la instancia. Claro, la creación de la instancia, nuevamente, es lo que más suele tardar, ¿vale? A la hora de poder asignar las cosas. Pues en este caso ha tardado unos 13 segundos y te ha dicho que ya estaba de alta. Vale, y si os dais cuenta, te ha dicho, aplicado completo. Recursos, tres añadidos, cero cambiados, cero destruidos. Lo que él había planificado en un primer momento, ¿vale? Vale, cosas que pueden fallar aquí, Anthony. Una, que las credenciales, por lo que sea, no las tengas puestas y te falle a la hora de realizar la autenticación. Vale, entonces, revísate el post este de cómo crear las credenciales y cómo meterlas y configurar el AWS Clip para que así no tengas ningún tipo de problema a la hora de poder utilizarlo. Dos, que la sintaxis esté incorrecta. Es decir, que no hayas escrito bien el código y, por lo tanto, no se te aplique bien, ¿no? Exactamente. O tres, que hayas cometido algún error no de sintaxis, es decir, que a lo mejor sintácticamente sea correcto, pero a lo mejor hayas puesto mal los datos y no estés utilizando bien el lenguaje, no hayas referenciado bien las cosas, el a mí no exista, yo qué sé, no hayas seleccionado bien la región o temas de este estilo. En este caso particular, por ejemplo, que metas el path para la clave privada de SSH, Amazon no te va a dar ningún error, sigue siendo una clave SSH, ¿verdad? Y te va a crear la máquina, pero no te vas a poder conectar a la máquina, por ejemplo. Un error muy específico. Vale, entonces, esto es lo que nosotros tenemos por aquí definidos. Entonces, claro, hemos dado de alta un keeper, hemos dado de alta un security group, hemos dado de alta una instancia. ¿Cómo podemos comprobar si funciona? Bueno, pues tenemos dos opciones, ¿vale? Que será o bien entrar por SSH y ver si funciona, que es una manera, y la otra manera sería ir a la consola de WS a EC2 y ver qué es lo que ha hecho, ¿no? Exacto. Entonces, si vamos a nuestra consola, ¿vale? Y entramos a la parte de EC2, ¿vale? Vale, muy importante, ¿vale? Tenéis que seleccionar la región, ¿vale? Sí. Entonces, yo en mi caso, en Europa, yo lo he hecho en EUVS3. Si cogéis mi ejemplo, os lo hará aquí también seguramente, ¿vale? Entonces, claro, tenéis que seleccionar bien la región, ¿vale? Entonces, si tenéis seleccionada ya la región, ya debería saliros aquí los datos. Si ves que tarda un poquito, pues no pasa nada. Le dais aquí al botoncito de refrescar y ya estaría. Entonces, si os dais cuenta, efectivamente nos dice que tenemos una instancia dada de alta. Si entramos, lo que nos vamos a encontrar es con ese Hello World, que era el nombre que nosotros le hemos puesto, ¿vale? Con ese tag name que le hemos puesto. Y si vamos a la instancia, nos vamos a encontrar eso, ¿vale? Vamos a encontrar la dirección IP pública y todo lo demás con todos los datos. Pero efectivamente nos ha dado de alta un T3 micro, ¿vale? Sí, dentro de la VPC que yo tuviese por defecto, dentro de la subred que yo tuviese por defecto, ¿vale? Con todos los datos que nosotros le hemos dicho. Pues eso, ha utilizado esta imagen, por ejemplo, de Ubuntu para poder entrar, ¿vale? Y ha utilizado el KeeperName, ¿no? Este Keeper que tengo aquí definido, que es mi fingerprint, que es el que habéis dado de alta. Entonces, en mi caso está dado de alta todo. Aquí tendrá el Security Group, también lo tendrá aplicado, este Hello SSH, ¿vale? Dentro de la red por defecto, dentro del VPC por defecto. ¿Sabes? Entonces, en este caso, pues estaría perfecto. Es decir, estaría dado de alta. El puerto SSH está abierto, teóricamente, y no debería tener ningún tipo de problema. Entonces, aquí prácticamente tendríamos toda la información. ¿Vale? Es decir, estaría todo dado de alta y sin ningún tipo de problema. ¿Ese que funcionó? Parece que ha funcionado, ¿vale? Entonces nos ha asignado esas dos virtual CPUs y tal. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues intentar a ver si nos deja entrar, ¿no? Entonces, en este caso, voy a intentar copiar esto. ¿Vale? Y voy a pegarlo. ¿Vale? Utilizamos Ubuntu porque Ubuntu es el usuario por defecto que maneja esto, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente utilizamos SH-L Ubuntu y la dirección IP que nos ha asignado. Bueno, como la clave SSH es la clave SSH por defecto, no tengo por qué indicarle cuál es la clave que quiero utilizar. Pues en este caso es el ID y un bajo RSA, que es la clave por defecto. Entonces, lo primero que nos dice es, pues eso, parece que la máquina está activa y que el puerto SSH está abierto, porque si no, no nos daría esta información. Entonces, lo único que tendría que hacer aquí es decirle, oye, este es el fingerprint, pues bueno, si le acabo yo de dar de alta, malo será. Y aquí le tendría que colocar ya la passphrase, ¿no? Que yo tuviese definida. ¿Vale? Ahora ya está, si mis dedos funcionan bien a la primera, hemos tenido suerte. Y entonces, bueno, pues entonces aquí más o menos ya lo tenemos definido. Entonces, la máquina existe, tenemos el top en funcionamiento, ¿no? Y tenemos más o menos todos los datos. Vemos que la máquina tiene cinco minutos desde que se creó, o sea, corriendo. No es una máquina que hayas creado anteriormente, sino esa. Eso es. Exactamente. Y aquí ya podríamos empezar a funcionar y hacer aquellas cosas que nosotros necesitáramos, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, ya me voy a salir y el siguiente paso que tenemos que hacer siempre que hagamos esto, siempre que demos de alta algo en AWS o en cualquier nube, lo primero que tenemos que hacer es, si hemos terminado de hacer todo lo que necesitamos, no se nos debe de olvidar hacer un destroy. Y yo le voy a poner el auto... Aprove, ¿no? Para que lo haga automáticamente. Este menos o menos autoaprobe lo que va a hacer es que no me va a pedir que le confirme que quiero destruirlo, ¿vale? Sino que quiero destruirlo automáticamente, ¿no? Sí. Luego de darle Enter no hay vuelta atrás. Ahí ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, como esta máquina yo no quiero hacer nada, ¿no? Lo que saldría en un caso de un destroy normal es que saldría justo el efecto contrario, ¿no? En este caso lo que intentaría es comprobar qué es lo que está dado de alta. Os dais cuenta que aquí está todo dado de alta. Y lo que me va a decir es eso, que él va a dar de baja tres recursos. Es decir, que va a destruir tres recursos, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, simplemente le voy a decir, pues sí, evidentemente quiero darlo de baja y ya está, ¿no? Digo yes y punto, ¿vale? Entonces, aquí, este proceso suele tardar bastante más tiempo que la creación, ¿vale? Porque a ellos no les interesa que desde alta las cosas y quiere que desde alta cuantas más quieras posibles. Bueno, entonces, si os dais cuenta, lo que va a hacer es el proceso contrario que ha hecho antes, ¿no? Aquí está intentando solicitar la destrucción de un determinado recurso, que en este caso es el AWS Instancia Web, que es como lo hemos llamado. Y este proceso es el que va a tardar tiempo. ¿Por qué? Pues porque se le tiene asignado un volumen por defecto, que se automonta, entonces tiene que quitar el volumen, tiene que dar de baja a la máquina, tiene que quitar la asociación del volumen contra eso. Entonces, bueno, pues tarda un determinado tiempo. ¿Cuánto suele tardar? Pues unos 50-60 segundos. Es habitualmente lo que suele tardar en dar de baja a una determinada máquina, a no ser que se atranque, que pasa, que hay veces que se atranca y no da de baja a la máquina, ¿no? Bueno, aquí vemos que eso ha tardado unos 50-60 segundos, y he dicho que en un minuto más o menos es lo que ha tardado. Ha destruido el Keeper que yo tuviese dado de alta con anterioridad. Ha destruido el Allow SSH, es decir, el Security Group que nosotros hemos dado de alta. Y está todo completo. ¿Cómo comprobamos que está todo guay? Pues nada, nos vendríamos a la consola de C2, recargaríamos, veríamos que hay cero instancias, hay solo un Keeper, que es el que yo ya tenía dado de alta, ¿no? ¿Vale? Y que en nuestro caso, en instancias sin ejecutarse, que sería esta instancia que está aquí, que es la que va a borrar, es decir, esto pasado X tiempo va a borrarlo, ¿vale? Luego, el de Security Group solamente hay uno, que es el que tiene por defecto el dado de alta, ¿vale? Y no hay ningún volumen ni nada asociado. O sea que, en este caso, Anthony, no estamos gastando ni NERICO. Aunque no estamos regalándole pasta a Amazon en este caso. Es muy importante verificar, ¿verdad? Porque si se olvida de algo, te llevas una mala sorpresa a 30 finales de mes cuando te cobren toda la tarjeta de crédito. Eso es. Hombre, en este caso de una máquina micro, no sería mucho dinero. Sí, pero... Pero claro, cuando ya tienes un cluster de Kubernetes con 40 nodos, pues no es tan gracioso. Sí, entonces... Por eso siempre hay que estar pendiente y verificar las cosas. Bueno, eso es. Entonces, siempre recomendaros que siempre que estéis jugueteando con eso, uno, que tengáis seleccionado la región, porque lo que podría llegar a pasar es que dais de alta a la máquina, no la veis y es porque en la consola de WS no tenéis la región específica. Os recuerdo que en este caso, en este ejemplo, la región viene definida aquí en el proveedor de WS, ¿vale? Entonces, en este caso, sería PARIS, ¿no? Y aquí, evidentemente, podéis poner la región que os dé la gana, ¿no? O sea, que en este caso tendríamos más o menos así, ¿vale? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!